No sabes lo que es, tener que andar así, robándote los momentos, cansándome de fingir, callando mis sentimientos, amándote para mí. ¡Cuártate amor! No sabes lo que es, tener que andar así, robándote los momentos, cansándome de fingir, callando mis sentimientos, amándote para mí. No puedo sonreír, tragándome tu amor. Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos creemos, dejar libre al corazón. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. Sabremos renunciar, al juego de la mentira, maldita comodidad. Por ir a vivir la vida, huyéndole a la verdad. No puedo sonreír, tragándome tu amor. Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos creemos, dejar libre al corazón. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. Cuento a ti.